El segundo grupo de niñas y niños beneficiarios del programa Cable Salva Vidas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán, arribó procedente de Iowa o Estados Unidos después de que los infantes fueron intervenidos quirúrgicamente para corregir diversos problemas cardíacos en el Mercy Hospital, con globos, pancartas y lágrimas en los ojos familiares de Daniel, de 17 años, quien por segunda ocasión fue operado a través de dicho esquema. Eduardo, de 14 años, y los pacientes más pequeños de 2017, Jesús de un año y Renata, de nueve meses de edad, dieron la bienvenida a quienes junto con sus mamás volvieron con gran alegría y planes a futuro. Durante estos cinco años del gobierno de Rolando Zapata hemos duplicado el número de pacientes que se enviaban a la cirugía en el extranjero. Para además sumamos esfuerzos con los mejores especialistas de hospitales locales como el Hospital Regional de Alta Especialidad para que un mayor número de infantes sean atendidos y lleven su seguimiento aquí en entidad, expresó el director general del DIF estatal José Limber Sosa Lara. El funcionario detalló que en el mes de abril de 2017 viajaron los primeros cuatro de los 13 niños programados por el Mercy Hospital. El 20 de julio viajará otro grupo de cuatro y en octubre partirá el último grupo, que por sus condiciones ameritaba cierta preparación antes de la cirugía. En esta ocasión, Eduardo, Jesús y Renata fueron intervenidos para corregir su tetralogía de Fallot, un padecimiento que se da de nacimiento y comprende cuatro anomalías del corazón, presencia de orificio entre los ventrículos derecho e izquierdo, estrechamiento de la arteria pulmonar, cabalgamiento de la aorta y engrosamiento de la pared muscular del ventrículo derecho. Todo ello provoca que quienes padecen presenten niveles bajos de oxígeno en la sangre y una evidente coloración azul-púrpura en la piel. Por su parte, Daniel, originario del CEMUL, fue tratado por un diagnóstico de anomalías en las coronarias, cuyas manifestaciones clínicas pueden variar desde pacientes totalmente asintomáticos hasta otros con angina, infarto de miocardio, fallo cardíaco, síncope, arritmias y muerte súbita. Con imágenes de Francisco Baeza y Lilian Hernández, Notivision.